¡Suscríbete al canal! El Iquiqueño logró un tiempo de 3 horas 35 minutos 27 segundos y quedó a 7 minutos con 43 del ganador de la etapa, el estadounidense Richard Brabeck. Pablo Quintanilla en tanto llegó un décimo en la etapa y perdió terreno luego de ayudar a un piloto accidentado, concluyendo la prueba con un tiempo de 3 con 48 y 37, quedando octavo en la clasificación general. ¿Sorprendió? Cornejo, de todas maneras hay que recordar que ya viene trabajando hace tiempo con el equipo Honda y se esperaba que en algún momento pudiera estar ya en ubicaciones de podio. ¡Vamos! El piloto de los 9 o 10 primeros, así que estuvimos ahí dando vueltas varios minutos, entre todos llegamos bueno un poco a la conclusión de que estaba algo mal porque todo cuadraja bien pero el Weispoin no validaba. Así que seguimos dándole hasta la meta y bueno, todavía no sabemos bien qué va a pasar con los tiempos, hay que esperar un poco una decisión de la organización pero en general un buen día, sea cual sea la decisión. Avancé varias posiciones en la general, me sentí muy bien y bien, cómodo, contento con la moto, así que contento con el rendimiento de hoy. Por su parte, otro que sorprendió en esta jornada fue el nacional Giovanni Enrico, quien se quedó con la tercera etapa en los quads. Los chilenos están, cierto, liderando en la tercera jornada porque Inoce Casale mantuvo el liderato de la general en los quads tras llegar tercero en la etapa disputada hoy que tuvo recorrido la localidad de Neón con un especial de 427 kilómetros y 77 de enlace. Enrico entonces ganó la etapa, Casale mantiene el liderato de la general, aquí en menos en pantalla también Sonic, el polaco Rafael Sonic, sigue también en la lucha en los quads con este de acá que está recién comenzando. Por su parte, Francisco Chaleco López cedió al liderato de la categoría side by side, luego transcurría la tercera etapa al terminar en la octava posición de la especial. Como decíamos, fue realizada en los alrededores de la localidad de Neón. El recorrido nacional recorrió la especial de 427 kilómetros en un tiempo de 4 horas 54 minutos 16 segundos, quedando a 11 con 29 del ganador de la prueba, el español Gerard Farré. En la clasificación general, López quedó con un total de 13 con 1531, quedando a apenas 16 segundos del estadounidense Casey Curry, líder de la competencia. A continuación, reacciones de Francisco Chaleco López, donde cuenta cómo le fue en esta tercera etapa los problemas que tuvo. Una etapa con mucha, mucha piedra. Nos tocó partir entre los camiones, autos, así que comimos polvo todo el día. Me fui con calma y pinché un neumático de un kilómetro 40 aproximadamente, perdimos ahí 3-4 minutos, cambiamos tranquilos. Y finalmente la última parte también era pura roca, pinchamos otro neumático como a 60 al final y ahí nos venimos muy tranquilos. Dejamos que nos pasaran los autos, los otros competidores, la idea era llegar entérito, así fue. Así que nada, pues, se está poniendo muy duro este Dakar, a diferencia de lo que fue Perú el año pasado. Ha sido poco pilotaje, sino que ha sido cuidar, cuidar, cuidar. Y también un poco de suerte, porque cuando te pasa algún camión o la posición que tengáis, es complicado. De minuto vamos bien, quedamos segundos en la generada, 15 segundos. Queremos llegar el día a descanso lo más entero posible, sin romper nada, así que estamos contentos. Hemos hecho una buena pega con el JP, sacamos una etapa difícil.